El periódico ¡Eehhh!! Es Paguero y Pini Paguero y Pini, a ver ¡Todos periódicos! A reina te la cantamos ¡Y te guste, eh! ¡Hay que cantarla tres veces! Una, dos y tres A San Fermín pedimos Por ser nuestro patrón Nos guíen en el encierro Dándonos su bendición ¡Otra vez! A San Fermín pedimos Por ser nuestro patrón Nos guíen en el encierro Dándonos su bendición ¡Viva la enferme! ¡Viva! ¡Viva la mata! ¡Viva! A ver, calentamos un poquito, a ver los tobillos. Venga, que no comien los pilones. A ver, papá, se me ha subido la bola, al femelo. ¡Madre mía! Venga, a ver, a ver cómo calentamos. ¡Un sprint rápido! ¡Un sprint rápido! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Madre mía! 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 ¡Viva la mata! ¡Mira, espuma la r coalición! ¡Viva, envidia! ¡Viva! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Gracias! Empieza a 15 años ... ¡Pero perdímano! Estamos 받 demolidos Todos tienen tu casa Se me pide Lucas, se me pide Ok, se me pide No se me pide ¡¡La tierra! Salta ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, vamos a sacar a los toros de la plaza! ¡Venga, venga! No pasa nada. Venga, voy bien, voy bien chavales. Venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 que faltan dos, faltan dos. Cuidado, 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 que faltan dos. Venga, chicos, que faltan dos. Venga, 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 venga. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No, no se pego. ¡Venga, venga! No! Venga, todos para arriba. Venga, todos aquí conmigo, una fila, hacemos una fila así. Venga, nos quedamos aquí, que van a salir otra vez. ¡Mira el tono! ¡Mira el tono! ¡Mira el tono! ¡Mira el tono! ¡Cuidado con el curioso! ¡Ahí va, ahí va! ¡Curioso y Maraguba! ¡Cuidado! ¡Venga, curioso! ¡Venga! ¡Venga, curioso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, curioso! ¡Abre el doctor! ¡Abre el doctor! ¡Venga, todos aquí quietos conmigo! ¡Brastos arriba!